Yo no debería estar haciendo estas labores tan bajas. ¡Ese es un trabajo para un tonto! ¡Tengo dos tontos! Disculpen, caballeros. Lamento molestarlos, pero tengo algunos problemas con mi morada. ¿Verán? Me gustaría pintar el balde de carnada para complacer a mi esposa. Pero este aquí, que soy demasiado pequeño y débil. Nosotros lo ayudaremos, ¿verdad, Patricia? ¡Ajá! ¡Y yo vine preparado! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! Bien, chicos. Karen quiere ver este lugar resplandeciente. Yo pensaba que no me vendría mal un poco más de chispa. ¡Chispa! ¡Sí! ¡Oigan, ya sé! ¿Por qué no pintan todo el balde de carnada? ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh, sí! Necesito su visión artística. No me dirán que quieren decepcionar a Karen, ¿verdad? ¡No, señor! ¡Ah, ah! ¡Piéndense prisa, chicos! ¡Sí, señor! Punto talón, punto talón, punto talón, punto talón. ¡Lalalala! ¡Lalalala! ¡Nos encanta trabajar! ¿Qué sucede? ¡Va, pues, boca! ¡Qué atrocidad es esa! ¡Oh! ¡Hola, Calamardo! El señor Plankton nos está haciendo pintar. Él lo llama chispa. ¿Chispa, eh? ¿Qué saben ustedes de eso? Plankton dice que necesita nuestra visión artística. ¡Mostrémosle! ¡Ustedes no sabrían lo que es la visión artística ni que los golpearan la cabeza! ¿Dónde hay un pincel? Yo les mostraré de qué se trata la visión artística. Comiencen con pinceladas suaves. ¡Oh! Sí, perfecto. Sí, planes. ¡Increíble! Al larguirucho ni siquiera tuve que engañarlo. Mi plan está saliendo perfectamente. Con esos tres tontos ocupados, robar la fórmula será sencillo. Señor Plankton, todo este trabajo duro nos está dando sed. ¿Podría darnos algo de tomar? Déjame mostrarte algo, Bob Esponja. Me gustaría ofrecerte una bebida por todo tu trabajo duro. Pero mira, mis cañerías se oxidaron y se taparon. Ya veo de qué habla. Sí, tal vez si hubiera un modo, yo podría... ¿A dónde se fue? ¡Lalalalalala! El crustáceo cascarudo ¡Achá! ¡Achá! ¡Ay, qué siento! ¡Fórmula secreta! ¡Ya voy! ¡Achá! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Todo está mal! ¡No sabes nada de arte! Dame ese pincel ¡Sí! 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 ¡Voilá! ¿Una jabaña de troncos? Sí, me parecen muy cálidas Eso es lo que se llama arse Todos se creen expertos Estoy deseando ver la cara de Cangreco cuando descubra que me fui con la fórmula secreta de la Cangreburger Oye, Plankton ¿Qué opinas de la nueva ventana? La sacamos del crustáceo cascarudo Bob Esponja, ¿cómo esperas que vea por una ventana tan alta? Cierto, no había pensado en eso ¡Yo sí! ¡Mira, Plankton! ¡Es la ventana perfecta para ti! ¿Ves, Bob Esponja? ¡Patricio está usando la cabeza! Él sabe que realmente quiero ver al otro lado Espera, ¿querías ver por la ventana? ¡Qué raro! ¿Es que no pueden hacer nada bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!